Siempre, en estos martes, cada 15 días, que hacemos desde el Museo Histórico Cornelio Saavedra. Hoy tenemos un tema espectacular, el lenguaje, las costumbres, la inmigración, y de la mano de Luis Cortese, un historiador impecable, que hoy es nuestro invitado. Y les cuento que Luis fue fundador y actual secretario de redacción de Historias de la Ciudad, una revista de Buenos Aires, que está dedicada a temas históricos porteños desde 1999, que trabajó en el área de investigación del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, y realizó diversas publicaciones solo o en colaboración, como 100 años de historia del Club Italiano, Ciudad de Buenos Aires, La Boca de Rui Achuelo, El Barrio de Barracas, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar de, como les decía, inmigrantes y habla porteña, el lunfardo, el tango, si nos da tiempo, el cocoliche y el teatro, e intentaremos acercarnos a los orígenes que conocemos como lunfardo y cocoliches, a través de un breve paso por el fenómeno de las grandes migraciones de finales del siglo XIX, la relación entre los arrabales, el surgimiento del lunfardo y el tango, y la influencia recibida de payadores, del circo, del teatro criollo, y su difusión e influencia en el habla porteña. Hoy va a ser entrevistado, Luis, por Marcela Lenarduzzi, que se desempeña en el área de coordinación de extensión cultural y educativa del Museo Saavedra, así que ya los dejo con ellos. Bienvenido, Luis, y gracias, Marcela. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Ahí está. Muy bien. Bueno, Luis, comenzamos con la presentación, ¿te parece? Yo quiero hacer una breve, pequeñísima corrección. La revista de historias de la ciudad dejó de aparecer, por razones, en fin, diversas. Diversas. Así que no está vigente en la actualidad. Bueno. Podemos decir, de Ignatius y la raporteña, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del lunfardo? ¿De qué estamos hablando? Tiene una especie de jerga que surge en el Río de la Plata hacia la segunda mitad del siglo XIX y que recibe como aporte para su formación, para su elaboración. El más importante es el de la inmigración, la italiana por sobre las otras, y palabras de origen indígena, africano o gauchesco, que ya estaban preexistentes, digamos, en el mundo de Buenos Aires. Bien. La raporteña de la plata porque, en general, podemos decir que ambas orillas del Río de la Plata, tanto Buenos Aires como Montevideo, son, digamos, un poco la cuna donde se va cociendo este guiso que termina siendo el habla de los porteños. Por supuesto, con el tiempo, cada una de las ciudades va generando sus propias características y algunas cosas que se usaban en algún momento en las dos orillas, ahora son propias de una o de otra o de ninguna. En otras ciudades portuarias, como en la Argentina, puede ser Rosario o Bahía Blanca en su momento, son, digamos, ámbitos donde ese tipo de idiomas tienen cierta preponderancia. Ahora vos me preguntarás qué es el Lufvardo. Y mientras vos me vas hablando, voy por la presentación. ¿Sí? Gracias, ahí vamos. Dale. ¿Estamos? Se comentaba que, bueno, hasta principios del siglo XIX, principios del siglo XX, era bastante frecuente entre las poblaciones italianas llamar Lombardi a los ladrones, a los zampones, tal vez recordando las intrusiones que los antiguos lombardos hacían sobre las ciudades para robar y todo eso. Otilia D'Aveiga, vicepresidenta de la Academia Argentina del Lombardo, tiene una definición que es muy interesante, que también se llamaba así a los prestamistas y banqueros por parte de la gente humilde de las ciudades. O sea, eran Lombardi y eran ladrones. Una forma de decirles ladrones también. Luis, esta forma... Tengo una pregunta. Esta forma, ¿no? Decimos como que surgió de un modo marginal el Lombardo. De la palabra Lombardo. Ahora vamos a hablar de la jerga. Del Lombardo como habla. Originalmente, es probable que teniendo ese origen, en donde se hablaba de un Lombardo o Lombardo, como un ladrón, como un ampón, es seguro que parte de su origen tiene que ver directamente con el lenguaje carcelario. Los presos usaban, y deben seguir usando seguramente, no me cabe ninguna duda, para que los guardias no los entiendan, palabras dándoles un significado particular. ¿Como podríamos decir un modo de codificar? Es una forma de codificar. Veniendo Lombardes en la prensa, en el interior de la prensa, hacia 1878, refiere en un artículo que se llamaba El dialecto de los ladrones. Sí. Hablaba de una nueva forma de hablar y enumeraba una cantidad de palabras, entre ellas Lombardo, como sinónimo de ladrón. Evidentemente, de allí, de las cárceles, habrá ido derivando poco a poco hacia las clases menos favorecidas, donde gran parte de sus vocablos y locuciones se fueron introduciendo poco a poco en el castellano del río de la Plata, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Claro, porque a mí me... Sí, me llamaba... Sí, decime. Tenemos que agregar que ambas ciudades han recibido en un determinado momento un caudal migratorio muy importante. Ese caudal migratorio trae consigo su propio idioma. Cuando ese caudal migratorio tan importante es básicamente italiano, que tiene muchas particularidades similares a las del castellano, es muy común, muy normal, que el habla popular empiece a mezclar palabras y a utilizar esas que utilizaban los inmigrantes. Vamos a ver un poquito más adelante. Sí. ¿Querés...? ¿Pasamos esta placa? Podemos pasar alguna placa más. Bien. Acá la composición. Claro. Tenemos esta placa. Digamos antes, me parece importante decir que así como los españoles traen al territorio nacional su propio idioma, sus costumbres, su forma de vida y todo eso. Y simplemente al asentarse, estamos hablando de la Fundación de Buenos Aires 1580, no del establecimiento de Pedro de Mendoza, que no fue exactamente una fundación de ciudad, sino un asentamiento, en mi opinión. cuando se asientan empiezan a recibir ya desde ese mismo momento el aporte de un vocabulario que les era extraño, que era el vocabulario de los pueblos originarios y con lo que esos pueblos originarios identificaban plantas, animales, costumbres, comidas que los españoles no conocían y entonces empiezan a adoptar como propias. Vamos a ver después una de esas expresiones. Ahí está. Y ese castellano de los tiempos de la conquista, desde el momento que la gente se asienta en el nuevo territorio, va empezando a cambiar a un respecto del castellano que se hablaba, del español que se hablaba en España, o del castellano que se hablaba en Castilla. Podemos decir que nosotros transformamos el lenguaje, el lenguaje nos transforma, es una cuestión dialéctica. Es una cuestión dialéctica permanente, constante, diaria, hoy, ayer y mañana va a ser igual. Por eso, con el tiempo la vieja aldea transformada en gran ciudad comienza a recibir miles y miles de inmigrantes, en este caso hablamos de europeos, que van aportando todo lo mismo que habían aportado los pueblos originarios y van transformando, van aportando al ser humano toda esa transformación permanente que, bueno, que nos hizo, nos hace y nos hará seres humanos, ¿no es cierto? El lenguaje, Luis, de estático no tiene nada, ¿no? ¿Cómo? De estático no tiene nada. Como nada de lo que hace el hombre. Aún si fuera, aún si habláramos de una construcción como una pirámide, no es la misma pirámide que vemos nosotros que la que vio a Napoleón o que la que le vio a Menofis, ¿no es cierto? Así es. Así es. Continuemos. Sí. Vamos por esta placa. Ciencia de los italianos en Buenos Aires, porque yo resaltaba tanto esa presencia. Sí. Un poquito anterior, que es la de la presencia según los censos. Habíamos hablado en esta placa, sí. Es la que tenemos ahí como para que el público pueda ver. Para que el público lo pueda ver. 1.869. Buenos Aires tenía 177, vamos a redonder las cifras, 177 habitantes, de los cuales 44.000, más de 44.000 eran italianos. No es que fueran hijos o de ese, no, eran italianos. o sea, el 23,7% de los porteños eran italianos. 20 años después, ese porcentaje, por una ciudad que ya se había multiplicado por 3 sus habitantes, tenía conmigo de 4.000 habitantes, 138.000, el 31.8% del total de habitantes eran italianos, a los cuales habría que agregar los hijos de los que habíamos considerado en el censo anterior de 20 años, que eran argentinos, pero que vivían en medio prácticamente italiano. Ahora, Luis, cómo no haber influenciado el lenguaje con esta inmigración, ¿no? Y hasta 1936, la presencia de una corriente migratoria, 1936, la había sido superada apenas por los españoles, que habían llegado a ser aproximadamente el 13,44%, mientras los italianos eran el 12,37%, sobre un total de extranjeros que llegaba al 36% de la ciudad. Y te hago una pregunta con respecto a esta composición de migrantes. Un segundo. Buenos Aires, 1936, tenía 2.415.000 habitantes, algo menos de lo que tiene hoy, de los cuales 870.000 eran extranjeros, básicamente europeos, de los países mediterráneos y también un total de los países centrados. Habían ido aumentando muy poco, los porcentajes eran ínfimos comparados con los italianos y españoles, pero empezó a tener una presencia más significativa. Sí, una preponderancia. Y tengo una pregunta, estos inmigrantes eran, digamos, de clases desfavorecidas, ¿por qué migraban hacia Argentina? ¿Cuál era el motivo? La gente en general no era la menos favorecida. Tenía alguna posibilidad por lo menos de pagarse un viaje. Claro. Era para emigrar, era muy barato, de la época, y por eso migraban. El que no tenía absolutamente nada, era muy difícil que pudiera migrar. Salvo que fuera llamado por algún pariente que había migrado antes, o sea, que formaba parte de una cadena migratoria, y entonces le pagaban el viaje. Ocurría, ¿eh? Yo personalmente he conocido por lo menos dos o tres inmigrantes italianos venidos después de la Segunda Guerra. Sí. El pasaje era pagado por los parientes que estaban en la Argentina y después con su trabajo les devolvían el valor del pasaje. ¿Las condiciones de Argentina en ese momento eran propicias para recibir inmigrantes? ¿Cómo era en ese momento? Digamos, si hablamos de la Argentina después de la Segunda Guerra, pero lo que estamos tratando de analizar acá es un poco el periodo previo a la Primera Guerra. O sea, entre las guerras de independencia de Italia que culminan con su formación como país en 1870 hasta que comienza la Primera Guerra bueno, estos son los años 30 digamos, para extenderlo un poco más. Es el auge del momento del desarrollo del Lufar, del Pocoliche, el Tango, el Zainete, en fin, todo eso que intercambiándose entre sí va a dar lugar a que aparezca esa nueva habla del portero. Bien, continuamos con el viaje. Habíamos hablado de los orígenes del Lufar, bueno, brevemente, en esta fotografía que es una fotografía de los arrabales de Buenos Aires, este señor que está ahí es un carnicero, los carniceros iban con carros con la carne o iban con una pértiga sobre los hombros boceando su mercadería, ¿no es cierto? Bueno, la definición de esto que ponemos acá es una, digamos, una descripción del habla popular corteña integrada por palabras y expresiones que en principio no registra el lenguaje académico surge como un argoto, una jerga marginal a fines del siglo XIX y a mí se enriquece con aportes del habla campera, los españoles, los inocentes, bueno, en síntesis lo que venimos diciendo desde hace un ratito. Podemos avanzar un poquito más. Avanzamos. Y vamos a ver cómo, de qué manera cuáles son los espacios donde el lunfardo, yo hago un paralelo entre el lunfardo y el tango porque están muy vinculados en cuanto a su lugar de nacimiento. Yo tengo la idea de la ciudad con dos puertas, una puerta que es el puerto, en la instancia puerto es puerta, y el arrabal. ¿Estas serían las dos puertas, digamos, del lunfardo y el tango? Simplificarlo diríamos que sí. En la ciudad recibe por el puerto al extranjero y en la puerta que podríamos denominar el arrabal, el arrabal, ahora más después vamos a hacer una diferenciación, el arrabal recibe lo que viene del interior, lo que viene del campo, lo gauchesco, lo indígena. Bien. Y te hago una pregunta, acá que vos me decís el arrabal, ¿qué es el arrabal? ¿De dónde es originaria esta palabra? La palabra arrabal viene de una palabra parecida a que se dice árabe, que se dice arrabat, es suburbio, suburbio es una expresión latina que se refiere a la ciudad baja, ¿qué es la ciudad baja? Las ciudades normalmente se construían en lugares con cierta elevación que permitía mejor su defensa. Se rodeaban normalmente de muros o de, digamos, paredes para protegerla, pero la gente no podían ingresar a vivir dentro de ese ámbito cerrado se iban acoplando en los lugares más bajos y de afuera, o sea, suburbio, fuera, bajo la ciudad, fuera de la ciudad. ¿Como lugares marginales? Claro, el que no podía acceder a vivir dentro de la ciudadela o de la ciudad, vivía afuera extramuros, digamos, es otra forma de decir también arrabal, el extramuro o el suburbio. Estas serían las dos puertas digamos específicamente a un suburbio de Buenos Aires o un arrabal de Buenos Aires que es el arrabal productivo, el que se encuentra en las márgenes del riachuelo. Si nosotros miramos un plano de Buenos Aires de la de 1870, por ahí, vamos a ver que toda la zona oeste, por ejemplo, estaba compuesta por pintas, chacras y fuera de los límites de la ciudad, de algunas estancias, a medida que uno se iba adentrando en La Pampa, extensiones cada vez mayores. En las cuales todavía había contacto con el campo, pero no era lo mismo que, por ejemplo, en la zona ubicada donde estaban los mataderos, primero en la Plaza España, ahora es el Parque España, desde 1830 a 1871, luego en Parque de los Patricios, desde 1851 hasta 1902 y por fin en los mataderos que conocemos hasta el día de hoy. En esos lugares venía la gente, los arreceros, los arrieros, venían del campo, traían, no es que llegaban como ahora en un camión, descargaron la sienda y se iban. Normalmente tenían que permanecer en el lugar, porque además no todas las haciendas se construían o se mataban en el lugar, sino que de ahí se trasladaban o a los saladeros y cultiembres o bien al engorde en campos cercanos a la ciudad. Por cierto, se vendían, pasaban de mano de uno a otro y se llevaban al engorde. Y aquí se daba este intercambio. ¿Cómo? Y aquí se daba este intercambio. Ahí inevitablemente se produce este intercambio entre ese que viene de afuera y trae una expresión que no se conoce y el que está ahí asentado que trabaja y vive en la ciudad. En ese submundo, en ese extramuros, en ese suburbio, se va produciendo uno de los, es uno de los lugares donde van apareciendo expresiones nuevas que forman parte después con el tiempo del habla porteña. ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? Acá, bueno, lo que tenemos ahora es una hermosa definición que hace Juan María Gutiérrez que fue director de la Universidad de Buenos Aires y que en 1875 se invitó por la Real Academia Española a formar parte como miembro correspondiente. Él se niega y en enero de 1876 le contesta con una frase que la voy a leer textual porque me parece muy importante como definición del Buenos Aires de la época y a la vez como defensa de nuestra, de nuestra habla porteña. Él dice 1876 En las casas de Buenos Aires resuelvan los acentos de todos los dialectos italianos aparte del catalán que fue el habla de los oradores, del gallego en que el rey sabio Alfonso XI compuso sus cantigas, del francés del norte y de los diodía, del inglés de todos los tendados, etc. Y estos diferentes sonidos y modos de expresión cosmopolitizan nuestro oído y nos inhabilitan para intentar siquiera la inmovilidad de la lengua nacional en que se escriben nuestros numerosos periódicos, se dictan y discuten nuestras leyes y es vehículo para comunicarnos unos con otros los porteros. Creo que es una definición muy interesante, muy linda por esta parte de la defensa de nuestra habla respecto de lo que pretende la Real Academia que es encasillar por lo menos por lo menos encasillar el idioma como algo estático, un poco lo que veníamos hablando al principio de esta charla. Igual, ¿no Luis? En 1876 que ha avanzado. Estamos hablando de 150 años atrás, más o menos. Sí, sí. Bueno, continuamos. aquí tenemos una síntesis más que sintética para que salga la reiteración de palabras del idioma de origen italiano en el idioma porteno. Estas palabras son enormes la cantidad de expresiones y palabras que tenemos que provienen del italiano o de las variantes del italiano de los dialectos o idiomas los napolitanos llaman a su lengua idioma de toda Italia. Dejé solamente aquellas que nosotros seguimos usando aún hoy cotidianamente. Podemos verlas ahí. Uy, encuentro varias, Luis, te cuento. Apolillar, por ejemplo, ¿quién no lo dice? ¿No? A veces cuando tenemos sueño ¿Cómo? ¿Así es? Apolillar, por ejemplo, una de las palabras que uno utiliza ¿no? vulgarmente todas estas son expresiones que tienen todavía generar una difusión bastante importante y que nadie deja de entender qué significa cada una de estas palabras si uno la digiera en cualquier ámbito, ¿cierto? Por supuesto. Es interesante, el todos estos vocablos fueron derivando poco a poco a a una habla popular argentina compuesta de palabras y expresiones que son ya, digamos, dejan el nivel así, digamos, absolutamente popular para transformarse en la lengua en expresiones de todas las clases sociales. Sí, todos sabemos de qué hablamos cuando decimos alguna de estas palabras, no es difícil de codificar. Claro, puede ser que si en 1880 yo decía apolillar, algunos no supieran qué quiere decir, qué quería decir, pero hoy lo sabe todo el mundo, es la expresión alcanzado a todas las capas sociales. No es para un grupo determinado de gente, es, digamos, está difundido cultural, digamos, está difundido a nivel masivo, todos sabemos, por eso abarca todas las clases sociales. Porque además, aunque yo no utilice, quiero hablar de un robo, no diga achacar y diga robar, de todas maneras no me resulta extraño la palabra achacar. No. Te explico y así a cualquier hay expresiones que no las usamos cotidianamente porque sabemos que hay una expresión entre comillas culta que define bien lo que queremos decir y no necesitamos decir achacar o decir apolillar, me voy a dormir. Sí, claro, no formarían parte de la cultura oficial, digamos, ¿no? Depende del habla de cada uno, pero no sé de nada. ¿A qué quiere decir? A eso me refiero. Sí, bueno, seguimos a la otra plata. La otra placa son otras expresiones también. También. Pero de las mismas características. Bueno, sí, como estas cosas fungan, digo, son palabras que también todos sabemos de qué estamos hablando cuando hacemos mención a alguna de estas palabras. Exactamente. ¿Avanzamos? Bien. ¿Avanzamos? Hay aporte, por supuesto, a hablar de aporteña de otros orígenes, como hablábamos antes, de origen americano, cancha, bagual, che, chácara, chácra, comidas, mate, chala, churrasco, zapallo, en fin, hay un montón de expresiones que son previas a inclusive la presencia del italiano. Lo mismo que las de origen africano. Los esclavos tienen una serie de expresiones de palabras que no tienen origen en idiomas europeos, sino en las lenguas que hablaban ellos en sus territorios de origen, ¿no es cierto? Y que son asumidas también en castellano habitual. A ninguno le extrañan todas estas palabras. Podemos ver que avance... La interjección che es muy usada. Claro. Bueno. ¿Por qué no sé lo que es catungo, malambo, quilombo, milonga... Totalmente, claro. Bueno, avanzamos acá, origen gitano... Origen gitano, algunas expresiones y palabras de origen gitano, algunas de origen de Germanía, o sea, de lenguaje exactamente de ladrones, aunque también está, ya vuelvo a decir, en el aula porteña, y de origen portugués o brasileño. A veces viene directo de Portugal, a veces viene de Brasil, pero, bueno, entrar en esos detalles nos llevaría una charla específica sobre eso. Otra específica. La dejamos para... Ahora avanzamos y la dejamos para otro momento. Vamos, seguimos. Hablado también en algún momento de los primigenios textos lunfardos. Ah, sí, sí. Esto, bueno, hacemos alguna mención, ¿te parece al tema dinero? Esto, los sinónimos del lunfardo. la cantidad de expresiones que tiene el lunfardo del habla cotidiana para referirse al dinero. El dinero es guita, villuya, vento, ventolina, es menega, meneguina, como vamos a ver después. De acuerdo, ¿no? Los mangos derivan de la meneguina, de los marengos y de la menega, ¿no es cierto? Los nales, los nales eran los billetes internacionales, los bataraces eran los billetes de un peso que tenían un color parecido al color bataraza, o las gallinas batarazas, bueno, sería un manchado de gris, negro y blanco. Uno se olvida a veces que hay gente que no ha visto una gallina en su vida. Bueno, la cantidad de expresiones que se han quedado en el momento pueden buscarlas tranquilamente quien esté escuchando y después le diremos si es necesario algunas cosas a las cuales recuerdo. Ahí está. Y ahora sí seguimos con esto. Tres textos que esto sí me interesa marcarlos. Uno que está dirigido a Torcuato de Albert, que había sancionado a una revista Don Quijote, y la revista le dice acusado de inmoral por una caricatura, el púdico Don Torcuato me ha traído a la cafúa, que es una de las primeras expresiones escritas de Lunfardo que es cárcel, el cafúa es cárcel. Y otro ejemplo lo tomo de Salar Cañás que dice cuando el bacán está en cana la mina se peina rizos, no hay mina que no se espiante cuando el bacán anda mecho. ¿Qué quiere decir? Que cuando el que la mantiene está preso, la mujer se peina y se, digamos, se, se, se pinta, qué sé yo, se arregla, sí, que no se escape cuando el bacán anda millo, millo es pobre. Pobre, puede decir poco valioso, pero en este caso es pobre. Pobre. Tocomillo es como un ladrón que sacaba muy poca plata era un tocomillo. Tocomillo. El conjunto del fin. Tocomillo era el tocón que había robado y se había llevado con pecho. Y después el otro texto que se llama El legado del tío, también de la época que es el cuento del tío. Y entonces preparate a filar aquel otario que parece bacán de mucho vento y si mal no lo embroco viene escabio, decía Juan. Y el compañero atento al mísero Vicenzo lo manchaba dispuesto a trabajárselo de puerto. O sea, ¿qué le dice un ladrón al otro? Preparate a filar a acercarlo estarado aquel estúpido que parece bacán que es un personaje de mucha placa. De mucha placa. Y si mal no lo veo embrocar, los embrocantes son los trismáticos que se usan en las carreras de caballo. Y si mal no lo estoy viendo viene borracho, decía Juan. Y el compañero atento al mísero italiano, Vicenzo era una forma de decir italiano, lo manchaba, o sea, lo iba relojeando por así decirlo, dispuesto a trabajárselo de puerto, dispuesto a hacerle el cuento del tío. Ahora, ¿y esto cuando recién surge, cuando esto lo escriben en aquellos años? ¿Todos lo entendían? En general, cuando ya aparece impreso es porque ya se entiende. Es porque ya se entiende. Esa es la sensación que yo tengo y creo que hay algunos autores que confirman esto que estoy diciendo. Que comparten. Bueno, y ahora vamos a pasar a algún texto musical. Vamos a pasar al texto musical. Sí, sí. En Buenos Aires con una enorme presencia masculina y la prostitución es uno de los males que sufre la ciudad en ese entonces. Esto que vamos a encontrar acá es una milonga de 1905-6 que grabó en 1911 Flora. Bien, ¿podemos escuchar un fragmento, Luis? Es un caffillo, un proxeneta que es tu vida. Vamos a escuchar un fragmento. Vamos a escuchar. Ahí está. Si es que... Con tiempo. Ahí va. Sí. 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 y 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 bueno pero que nos permite entender un poco que cuál era la que el el relato de la vida de un proxeneta claro es un era un proxeneta lo que está digamos lo que está dando cuenta este tango es la vida de un proxeneta claro ahora y en la imagen que está reflejándose en la pantalla que es otro tango no tiene estamos escuchando pero vemos que es lo que hace el cafillo que le está sacando la plata a las mujeres y le pide la meneguina la meneguina meneguina por un lado los nales nales por otro la cobrera por otro el vento más abajo en fin si la lata como la lata y cuando no largan la lata claro bueno la lata es el 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 comprobante del del paso de un tipo por el postíbulo ah cuando le daban las latas él la afajaba y enseguida venía la plata venía el vento da cuenta de una realidad difícil una realidad terrible es decir más que un canillita es un canallita no es cierto pero es curioso es curioso porque se está mujer lo que pasa es que en esa época todavía los personajes de muchachos jóvenes los hacían mujeres cuando se estrena Gavino el mayoral de Enrique García Belloso allá por el noventa y tantos no me acuerdo exactamente la fecha no quiero mentir el personaje de de Gavino lo hace Irene Cava que era una actriz española ¿no? bueno, sigamos porque si entramos sigamos sí, sí, sí sigamos te haría acá tenemos otro ejemplo del tango perdón del tango con el cifuja de de Marino y de Ernesto de la Cruz que es una una letra excelente y bueno pero no sé si vale la pena no vamos a escuchar nada porque no tiene mucho sentido lo mismo que de mano a mano no y preferiría pasarlos por encima lo pasamos sí, porque tenemos tenemos como diez minutos más y y vamos vamos sirviendo un poco la bueno todos lo conocen y todos conocen la versión de Gardel que es la más fabulosa de ellas y vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar tengo una pregunta acá ¿cuál es la relación entre la canzoneta y el tango Luis? la canzoneta y el tango tienen en común dos cosas son primero de la misma época es probable que haya algunas algunas canciones napolitanas estamos hablando de la canzoneta napolitana sí hay algunas canciones napolitanas cultas que son anteriores a la canzoneta que nosotros conocemos tradicionalmente pero la canzoneta de final siglo XIX principio del siglo XX y el tango comparten una temática la mujer la madre el barrio la miseria la angustia el dolor y la nostalgia en este tango que se llama canzoneta justamente de Nicolás Olivari un gran poeta y cálculo Castillo otro gran poeta y también compositor encontramos la imagen de ese sentimiento de la pérdida de la desesperación del abandono del del que vive fuera de la fuera de su mundo del que ha dejado su mundo para encontrarse como dice ahí muy bien la prendió cuando vino con otros encerrado en la panza de un buque y es con ella metiendo batuque que ruido lío no es una especie muy italiana pero expresaba los pesares ¿no? los pesares el sufrimiento con el que venía el inmigrante después de dejar su tierra otra imagen de del tango vamos a pasar por encima a Griseta pasamos sí que es la mujer que en los dos años la gente la mujer que viene a la Argentina ilusionada con una vida mejor y termina prostituida en el caso de Griseta tanto un tango tanto un tango como el otro dan cuenta de de esta de esta situación claro de esta realidad digamos termina la pobre Griseta termina en el loco de hogar del cabaret mientras que la galleguita termina como vemos aquí tras la primera cita fuiste a parar al pigal al pigal también ¿qué es el pigal? el pigal es un cabaret era un cabaret era un cabaret en el antepo en la placa anterior vamos a ver otra cosa curiosa que es la relación más que del tango compositor de tango con la ópera este tango es una descripción de tres óperas de la bohème de Manon Lescaut de Puccini y de la traviata termina como la traviata de Verdi quien diría que tu poema de Griseta solo una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier muere tuberculosa Margarita Gautier y la traviata de Verdi aclaremos que también Mimi muere tuberculosa en la ópera la tuberculosis era uno de los grandes males incurables hasta que apareció la penicidina en la época ¿cierto? bueno sigamos porque si no no vamos a llegar sigamos no llegamos pasamos por alto también en Cachapaz no llegamos si no y acá Billoldo no podemos llegar a que le he considerado el papá del tango Ángel Billoldo que escribió innúmera cantidad de 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 partituras de cumples tangos milongas canciones escenas teatrales de todo un hombre que también muere de tuberculosis en el año 19 él viaja junto con Flora Gobi esa que escuchamos recién cantar y con Flora Gobi los contacto a la casa Gatti Chávez para grabar discos en Estados Unidos y en Francia los Gobi solo grabaron casi 900 temas distintos para 1907 1911 era una barbaridad evidentemente se escuchaba porque 900 registros es una pero bueno para grabar esa cantidad de de música debe haber gente que la consumía por supuesto por supuesto eso es muy activo cuando se dice que el tango era mal visto en una época en que comprar un disco o comprar un aparato reproductor un tocadisco lo que se llamaba una vitrola era muy caro evidentemente si se hacían discos era porque había gente que los compraba este tango cuya partitura vemos acá tiene una particularidad también la multa que se les aplicaba a quienes decían piropos en la calle por eso se llama cuidado con los 50 uno de los dos individuos que están ahí ven esa chica que está caminando por ahí fíjate fíjate que preciosura chermanito te das cuenta voy a decirle un piropo cuidado con los 50 en general los tangos de Villalos son todos están cargados con mucho humor algunos son bastantes oeses pero bueno ahora vamos a ver hacemos un poquito más acá tenemos el apache argentino que es otro tango que lo vamos a pasar por arriba porque el apache era un poco el apache es un poco el capillo el mismo ¿no? el coxeneta coxeneta claro la imagen de la partitura obviamente muestra directamente la profesión de ese señor sin muchas explicaciones ¿no es cierto? no hace falta nos grafica la imagen la pasaría por algo en algún otro momento si podemos dedicarnos a hablar específicamente de los tangos de la época podremos desarrollar un poquito más la cosa y escucharlo bien bien podemos hacer mención te parece Luis al tema al cocoliche pero bueno y cerraríamos con con lo último con Garde pero alguna expresión de cocoliche bueno te decía que cocoliche no es exactamente lunfardo si bien el lunfardo se apropia de palabras es el idioma es el italiano que intenta hablar en castellano castellanizando palabras italianas el lunfardo habla del laburo el cocoliche habla del tabaco tabaco del tabaco de la carna o del ara en fin hace ese proceso de castellanizar una palabra italiana vamos a escuchar una expresión también empieza ya y cocoliche es la derivación de un personaje que los podestas agregan a su pantomima de Juan Moreira cuando la pantomima pasa a ser hablada ya por el ochenta y tantos entonces aparece este personaje que es el gracioso el cocoliche es una especie de habíamos dicho el otro día estábamos hablando los otros días ¿satiliza un poco? ¿cómo? ¿satiliza un poco ese personaje que intenta hablar y no le sale? es el polichinela napolitano trasladado al teatro al circo peorio es el personaje tosco torpe pero bueno que aprovecha su máscara de payasesca para decir verdades que el actor serio no puede decir o sea si quiere insultar al juez de paz el cocoliche lo hace como un payaso que se burla del juez de paz digo el juez de paz por un personaje característico de nuestra campaña sí en el caso de Nápoles lo hacía respecto del rey de Nápoles pero como lo hacía con una máscara entonces era visto como gracioso es impune con la máscara claro efectivamente efectivamente bueno seguimos un poco seguimos un poquito más acá hay un bueno no sé si vale la pena ahondar mucho pero es una expresión académica una descripción académica de qué es lo que le ocurre al inmigrante italiano sí cuando abandona su su tierra todo lo que lleva con sí que no lo pierde nunca no es cierto quien dice el propio locus se lo lleva consigo semi escondido entre el equipaje y entre los recuerdos y ahora sí eso mismo después cuando ese inmigrante escribe una música o escribe una poesía carga todo eso por eso tanto por eso vemos tanto de de tantas cosas en común entre la cancioneta napolitana que siempre habla de la inmigración o por lo menos muchas veces habla de la inmigración yo doy siempre dos ejemplos uno es Santa Lucia Luntana y otra que se llama Acartulina Nabule y que son dos muy muy pasionales expresiones de la cancioneta napolitana del inmigrante en fin continuemos continuemos vemos este podemos escuchar un poquito de de este lado vamos a directamente claro acá la expresión de un de un eh a ver vamos a tratar de escuchar que es el número 11 es el número 11 con yo tan lo la y yo yo con tú yo creo que está bien la verdad es que escuchar completo te permite entender además te traslada te transporta, porque esto no es un individuo que hoy se puso con un piano y a cantar esto sino que es era lo que se vivía en la época ¿no es cierto? ¿da cuenta de la subjetividad de quien lo escribe de quien lo canta de sus pesares, de sus sentires claro, porque lo que él cuenta es la lucha de un inmigrante en última instancia lo que dice es eso que trabajó como una bestia 40 años y que ahora quiere volver a Europa pero después para volver de nuevo a la Argentina ¿qué es lo que le pasaba a muchos? volvían a Europa ni el que iba ni el que volvía era el mismo que se había ido ni el lugar que había dejado era el mismo que había dejado ¿no es cierto? todos habían sufrido cambios todos habían cambiado entonces, bueno volvían pero bueno digamos, eso daría para mucho tiempo mucho más largo mucho más largo vamos pasando y acá a ver esta poesía me la... a ver yo acá hablaba también de los payadores en el Cielo Criollo como dos elementos que contribuyeron firmemente a la a la difusión del lunfado ¿no es cierto? los payadores de Cielo Criollo hacen su aporte pero a la vez reproducen y trasladan a un público cada vez mayor porque es un auge importante en el siglo XIX y principios del XX cuando ya además se empieza a escribir expresiones y palabras el lunfado Nemesio Trejo Ezequiel Soria García Belloso Florencio Sánchez hasta llegar por supuesto a autores actuales que también o como puede ser Armando Lillepo que me da a partir de los años 20 y hasta los años 60 y aún hoy Roberto Posa también escribe textos que el lunfado tiene papel pero no nos vamos a meter en ese en ese no explicamos explicamos un poquito al público que realmente con Luis podríamos estar hablando horas y horas pero bueno tuvimos que acotar la charla y por si no lamentablemente no se puede hacer mucho más acá yo no sé si podemos dar un cierre a todo esto vamos dando un cierre sí sí con esta última poesía y después un último tango que nos va a encantar escucharlo pero si querés leer esta poesía estos dos versitos versitos de esta forma tanto el de Caminos que es el primero como el segundo cuyo autor no creo que es anónimo nos describen el lugar donde nació el tango y cuál fue su origen nació en los corrales viejos los corrales viejos eran el matadero del parque de los patricios que estaba ubicado en el parque de los patricios nació en los corrales viejos o sea por el año 80 hijo fue de la milonga y un pesado de la robada lo apadrinó la corneta de un mayoral de tranvía y los duelos a cuchillo le enseñaron a bailar el mayoral de tranvía era el que conducía los tranvías a caballo y tocaba una corneta suponemos cada vez que llegaba un esquino y el otro dice ella se llamaba Flora él se apecidaba Trejo hace una referencia a Flora Gobi a la que escuchamos en su lado y a Nemesio Trejo el autor teatral bailaron una mezcla bailaron una mezcla de habanera con candombe de milonga con fandango fue un domingo en los corrales cuando inventaron el taco yo aquí le agregaría que esa mezcla de habanera con candombe y milonga con fandango habría que agregarle un napolitano revolviendo la olla porque también tiene que ver en eso es cierto tiene que ver mucho con el tango y si repasamos la lista de actores hasta de payadores que podría decir nosotros tenemos Antonio Calliano fue un payador hoy fue un italiano José Bettinotti obviamente también junto a Negros como Gavino Ezeiza Gavino era era origen negro y la lista es interminable la lista es interminable y para cerrar un poco la charla esto de nació en los corrales viejos es es tan tan así como dice este verso nació en el sur de la ciudad de Buenos Aires el tango yo alguna vez lo dije yo podría decir que Adiós Nonino salió del piano de Astor Piazzolla que lo escribió el 23 por decir cualquier cosa el 23 de septiembre de 1950 en su piano que estaba en la calle de Corrientes y Paraná ahí puedo precisar pero el tango es una expresión poética nació en los corrales viejos sí seguramente algo tuvieron que ver los corrales viejos y la zona porque era el arrobal Parque Patricio el arrobal la zona azul de la ciudad de Buenos Aires y escribió un tango y otro que qué sé yo en otro lado las milongas de Julián Aguirre que es un músico culto tienen mucho que ver también con todo eso el tango no nace en un lugar nace simplemente nace y va transformando el paso del tiempo hasta hacerlo que hoy conocemos como Astor Piazzolla o como tantos otros maravillas del tango que viven hoy que viven hoy y que desarrollan su actividad hoy bien bueno Luis muchísimas gracias cerramos la presentación vamos a abrir ahora el momento de las preguntas para el público yo las voy a ir leyendo con todo gusto lo que pueda contestar sí por favor como le digo José María no sé todo por más que él diga que yo sé todo no sé todo bueno ahí estamos a ver voy a ir viendo mano a mano bueno acá nos van diciendo ¿no? tengo bueno nos hablan hay influencias en el lunfardo de la inmigración de origen árabe nos preguntan sí seguro si hablamos de rabal estamos hablando de una palabra árabe bien en el lunfardo en general sí hay algunas expresiones pero son muy contadas no son las más no son las más después de ver esta placa de censos podemos inferir que el entrecruzamiento de lenguas dio comienzo a ciertas ambigüedades del lenguaje que pretendía imponarse como sinónimo de convivencia nos hacen que dice después de ver esta placa de censos podemos inferir que el entrecruzamiento de lenguas dio comienzo a ciertas a ciertas ambigüedades del lenguaje que pretendía imponerse como sinónimo de convivencia yo creo que esas cosas no hay una pretensión de imposición ni imposición el idioma como toda expresión humana es parte de un proceso ese proceso va agregando y desagregando permanentemente expresiones y palabras no hay una nada no lo atrevo es un tema de convivencia tomemos el ejemplo década del 40 se pretende purificar los tangos de las expresiones lumbar ¿cuánto duró eso? dos años ¿dónde queda eso? y en algún disco que algún loco como yo que junta disco viejo tiene algún tango purificado pero nadie canta mano a mano evitando las expresiones que tiene mano a mano o cualquier tango que utilice las expresiones lumbar las cosas son y dejan de ser el día que dejan de ser y nacen el día que nacen y después desaparecen si no se asumen como propias desaparecen no es por imposición por imposición no existen puede estar la intención de imponer pero la realidad se mantiene aquello que es aprendido y ha aprendido por nosotros y ha aprendido y aceptando el idioma perfecto el idioma perfecto no existe en España el problema de las expresiones inglesas por ejemplo en su momento nos preocupaba también mucho y en Estados Unidos preocupan las expresiones hispanas porque a medida que hay más más hispanos en Estados Unidos más se van acoplando expresiones hispanas al inglés en los Estados Unidos y por supuesto el fenómeno de la globalización ¿no? todo ese sí, sí y acá me dicen ¿el Arrabal sería La Boca Santelmo esos barrios? no el Arrabal Santelmo no bueno en algún momento fue Arrabal cuando la ciudad estaba limitada por ese macho pero no, no más bien claro no podemos inconstruir a una zona la Boca podía ser un Arrabal porque no nos olvidemos que hasta fines del siglo XIX la Boca estaba separado de la ciudad era parte del territorio porteño pero tenían toda la parte de lo que sería ahora donde está el hospital Argerich la reproducción de la casa de Almirante Brown todo eso eran pantanos separadas el camino era la avenida Almirante Brown y lo demás estaba todo muy muy descampado ¿no es cierto? entonces formaba parte de la ciudad pero era un Arrabal y después estaba lo que llamamos el Arrabal productivo o la protoindustria de la carne con los saladeros primero los frutiembres y los frigoríficos después todo eso bordeando el riachuelo claro toda la zona del riachuelo desde la boca hasta la zona de Barracas ahí era donde se desarrollaba todo lo que era la protoindustria claro pero por ejemplo la tablada estaba ubicada donde ahora antes de llegar al autódromo municipal actual se llamaba tablada el lugar donde descansaba la hacienda que venía de los campos llegaban entonces antes de llevarlas al matadero o al matarlas en el mercado se hacían descansar en una tablada que era el lugar cerca de los pasos para cruzar el riachuelo bien paso entre lo que ahora es el puente Alcina y el puente y el puente de la Noria más o menos en la zona donde ahora está Soldati había una de las tabladas cerca de lo que es la desembocadura de los arroyos Zildáñez no queda de eso no queda nada hay que ir con un plano antiguo y se puede ir ubicando más o menos algunas sí pero digamos es muy difícil delimitar las zonas como acá alguien nos preguntaba Boca Santelmo no hay una zona Santelmo no en algún momento fue el barrio un barrio aristocrático hasta bien entrado a fines del siglo XIX no el tema de la fiebre amarilla que se fue eso es muy relativo hubo gente que se hubo por ejemplo el instituto histórico funcionaba en la casa de los Estrada ¿no es cierto? la historia de los Estrada bueno los Estrada hicieron su casa ahí en 1870 quiere decir que no estaban dispeccionados y futiles ¿no es cierto? y no es solo la casa de los Ezeiza en la calle Defensa casi llegando a San Juan es de la época también y hubiera familias que sí en un proceso que tiene que ver también con los viajes a Europa con el tipo de vivienda cada vez más más lujosa más grande y necesitados de terrenos más amplios se empieza a juzgar hacia el norte de la ciudad prácticamente por eso después queda como relegado a una clase más después se arman los conventillos y demás coexistían con eso bueno sigan sigan dice che acá ponen che igual gente mapuche efectivamente eso es lo que vimos en un ratito pero también tiene acepciones parecidas en idiomas europeos cosa por lo demás curiosa porque no necesariamente significa lo mismo pero digamos tienen el mismo origen pero bueno tienen un significado parecido en valenciano y en veneciano bien no soy un etimólogo que pueda definir exactamente el tema pero bueno me pareció conveniente cuando hablamos del origen sí persona o gente para los mapuches bien se le dibuye origen guaraní bien pero además aparece también una expresión parecida y se no siguen siguen preguntas comentarios bueno nos saluda nuestro amigo José María Lozada el amigo que tenemos en común este y bueno tenemos este a ver Rafael que nos pregunta dice el tango se bailaba entre hombres al inicio nos hace esa pregunta hay alguna fotografía pero yo pienso que se bailaba entre hombres y una mujer puede ser que en algún caso inclusive hay quien no recuerdo en este momento el autor que lo cita en forma idónica diciendo que se ponían a bailar dos hombres para la fotografía no necesariamente porque bailaban entre hombres pero esto no es así es una especie que ha quedado como una idea ¿cómo? como una idea que ha quedado de que bailaban entre hombres pero no podrías aseverarlo una en la calle y otra en los mataderos y otra creo que es en una playa o algo así donde aparecen dos hombres bailando pero para mí me parece que son poses porque todas las antiguas cantatrices de tango le hace André Vivian Flora Gobi Lola Millanes la otra y ves hablando de fines del siglo XIX al principio del XX la Flora Gobi no sé si la nombré pero también ella si la nombraste y en alguna pieza que algún día podremos escuchar hacer escuchar al público pero que vos escuchaste y se escucha la voz cuando terminan el diálogo entre el hombre y la mujer el hombre lo invita a bailar un tango no es que bailaran entre hombres puede ser puede ser una cosa curiosa también puede haber dos mujeres bailando tango pero bueno de ahí a decir que el tango era bailado era bailado se bailaba en principio es un aseverarlo puede ser son ese tipo de cosas que a veces es muy difícil de definir con precisión no es que puede haber dos hombres que bailaran tango juntos me parece perfecto puede ser así pero el tango se bailaba entre un hombre y una mujer bueno Luis vamos cerrando la verdad que un placer enorme me di yo y creo y del público también así que fue realmente muy grato hablar contigo y nos quedan varias charlas con vos nos quedan cantidad de temas pendientes dispuestos siempre bueno muchísimas gracias muchísimas gracias realmente fue un placer bueno gracias a ustedes a vos por favor y a todos los que han tenido la paciencia de aguantarnos buenas noches para todos y bueno y los esperamos al público en 15 días volvemos con nuestras charlas va a hablar Daniel Paredes nuestro politólogo también amigo y bueno va a hablar sobre federalización con Leontina Echelecu directora del del Museo Saavedra así que los esperamos a todos ¿sí? y bueno muchísimas gracias Luis nuevamente suerte y un saludo chao y muchas gracias y a cuidarse y a cuidarse a seguir cuidándonos a todos muchas gracias buenas noches buenas noches